Hola mis aprendices, me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente aquí en esta transmisión en vivo en donde voy a estar respondiendo algunas dudas. Vamos a dar ahorita unos minutitos para dejar que se empiece a conectar un poquito más de gente. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer este tipo de en vivos porque me motiva mucho escuchar sus comentarios, ver las dudas que tienen, inclusive cuando me dicen que pues alguna felicitación, por aquí me dice Marisol Martínez, Jessica Ponce, saludos que están aquí muy puntuales. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte un poquito más de gente y como les digo, el día de hoy voy a estar respondiendo algunas dudas a los comentarios que me han hecho o preguntas que me han hecho ya en algunos videos recientes y también en algunos videos anteriores. Y esto, la intención de estos en vivos es que pues aprovechen ahorita que estoy en vivo, si tienen más dudas, poder respondérselas en estos momentos. Pues para ahora sí que para que aprovechen, saquen todo el mayor provecho de los conocimientos que yo tengo. Vamos a dar unos minutitos nada más a que se empiece a conectar un poquito más en la parte de gastritis, de la bacteria glicobacter pylori, de la vesícula biliar, que son temas que he estado viendo recientemente todavía un poquito más. Digo, el tema de la gastritis, ustedes saben que yo soy nutrióloga ya, he egresado desde el 2011, tengo ya casi 11 años de experiencia atendiendo pacientes tanto en el área clínica como en el área también de deportes. Pues digamos que he tenido una experiencia bastante extensa y variada, pero la intención de compartirles toda esta información es que ustedes tengan las herramientas para que una vez que las apliquen puedan mejorar no solamente su salud, sino también si están realizando algún ejercicio, mejoren también su rendimiento físico, que tengan más energía y claro, de paso, muchos alimentos nos ayudan a mejorar la apariencia de nuestra piel, a incluso a disminuir también nuestra edad metabólica, es decir, ya que nuestro cuerpo tiene una edad cronológica, pero por dentro, que es la edad que tenemos, pero por dentro funciona o puede funcionar muchísimo más joven, que eso es lo ideal y eso se puede hacer también a través de la alimentación y claro que pues depende del estado de salud que tengamos, pues va a ser el tratamiento que vamos a llevar y no quiero que lo vean como una dieta que vaya a ser algo forzoso, sino que ustedes aprendan la manera como comer para sacarles muchísimo mayor provecho a los alimentos que están ingiriendo, porque si ya desde, o sea, si todos los días vamos a estar comiendo y comer para mí la verdad es que es un placer, ¿por qué no serlo de la manera correcta, de la manera en la que ayudemos a nuestro cuerpo a que esté lo más saludable posible? Por acá, perdón, acá en Instagram me dice Dulce Rivera, hola, muchísimo gusto, qué bueno que están por aquí, que ya se están uniendo un poquito más de personas, si hay algún problema con el audio avísenme nada más para pues tratar de solucionarlo y que esté disponible toda la información para ustedes. Y las preguntas que voy a responder son algunas que ya me habían dejado en algunos videos pasados o también que me dejan tanto en Facebook, a veces me mandan inbox, también me los mandan a veces por Instagram o me dejan sus preguntas en YouTube o comentarios. Y pues seleccioné ahora sí algunos de los más recientes o que pudieran ser algo un poquito más interesantes, pero si ustedes ahorita tienen alguna duda, déjenmela por ahí para irla resolviendo y pues aprovechar este tiempo. Dice por acá, está viendo Ale, Adriana, muchísimas gracias, qué bueno que ya se están uniendo por aquí en Instagram, en Facebook también por acá, anda Luz, Luz Bella, Bella, muchísimas gracias que me acompañen en esta tarde que vamos a estar platicando un poquito de sobre todo gastritis, de la bacteria licobacter pylori y un poquito de la vesícula biliar. Y quise abordar un poquito estos temas, claro que yo también, pues los que ya me siguen desde hace tiempo saben que soy nutróloga, tengo maestría en ciencias de nutrición, soy también, este año terminé mi doctorado en nutrición y también ya tengo un libro publicado que es el que tienen por aquí atrás, Preso de la Gastritis, en donde abordamos todos estos padecimientos del tubo digestivo, porque si nosotros no tenemos bien nuestro tubo digestivo, en particular el estómago, toda nuestra digestión se está viendo afectada y alterada, entonces de nada sirve que tú aparentemente estás comiendo saludable cuando tu estómago está mal, incluso puede pasar que a lo mejor no masticas bien los alimentos, te caen los trozos muy grandes, pasan hacia el intestino, no se digieren bien, incluso por las heces se pueden ver los trozos del alimento, entonces no estás absorbiendo bien los nutrientes, entonces de nada te sirve, a veces es un desperdicio del dinero porque puedes estar comprando alimentos que son costosos, que son saludables, pero si tu tubo digestivo no está bien, no los estás aprovechando al máximo, dependiendo de cuáles sean tus objetivos, hay quienes pues simplemente quieren tener una mejor salud, hay quienes quieren curar el estómago o tienen problemas con el intestino o problemas con la vesícula o quieren incluso desarrollar masa muscular, a lo mejor ya estás bien con tu masa muscular pero quieres definir o quieres por ejemplo pues bajar de peso o simplemente dependiendo tus objetivos, pues obviamente es importante que tu tubo digestivo esté bien, en este caso tanto el estómago como la vesícula juegan un papel indispensable en una buena gestión y en aprovechar al máximo los alimentos que estás consumiendo, como por ejemplo, por aquí me había preguntado Héctor Vázquez que dice quería saber si es seguro tomar jugo de limón si tengo gastritis, Héctor, cuando ya tenemos una gastritis severa, jugo de limón, aunque el jugo de limón la verdad es que nos ayuda a alcalinizar la sangre y pues es aparte de la vitamina C que nos aporta, cuando se presenta un estómago que es muy 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 sensible, la verdad es que yo no recomendaría el consumo del jugo de limón, no quiero decir que nunca lo vayas a comer, o que nunca lo vayas a tomar, perdón, sino que simplemente al menos darle un descanso a tu estómago, agregar alimentos por ejemplo que contienen betacarotenos, que estos betacarotenos los encontramos sobre todo en las frutas y en los vegetales de color amarillo, anaranjado, verde oscuro y estos nos ayudan a que tanto las células de la mucosa del estómago como las células del intestino se vayan sanando y vayan mejorando, como por ejemplo la papaya, primero ir sanando, darle un descanso al estómago, incluso si tienes algún problema de colitis también, ir mejorando primero la mucosa gástrica y ya después vas viendo la tolerancia al jugo de limón, en estos casos cuando tenemos algún problema tanto en el estómago como el intestino, yo lo que más recomiendo es que primero vayan dándole un descanso al estómago, a todo el tubo digestivo y ya poco a poco vamos a ir viendo la tolerancia a nuevos alimentos o alimentos que antes te ocasionaban malestar. Y en el caso particular de la gastritis, sobre todo si ya es muy severa o cuando ya tienes una infección por la bacteria helicobacter pylori, que esta es una bacteria que se mete en lo que es la capita de la mucosa gástrica, la va lesionando y la va dañando. Entonces, como por ejemplo me preguntaba Mario BZ, es el helicobacter pylori se cura. Cuando tenemos una infección por esta bacteria, si necesitas de un tratamiento médico con antibióticos o el tratamiento que te refiere el médico y de hecho también alguien en YouTube me había comentado que ya llevaba dos veces el tratamiento completo para la bacteria y le seguía saliendo todavía en sus estudios esta infección. Entonces, en este caso hay veces que podemos presentar esa infección y es muy resistente. El tratamiento se va a alargar, pero sí se puede curar. Se debe tener muchísima, muchísima paciencia porque es un proceso largo. He tenido pacientes que el tratamiento para curar el estómago puede ir hasta de un año, hasta un año y medio, pero poco a poco vamos incluyendo más alimentos. Incluso puede haber pérdida de peso, pero eso es algo secundario. Primero vamos a enfocarnos en sanar bien el estómago y el peso poco a poco se va a ir recuperando. Así es que en estos casos, como te comentaba, en mi experiencia la helicobacter pylori sí se puede curar, pero es un proceso que va a tomar tiempo, que tienes que llenarte de paciencia y pues seguir lo más al pie de la letra las indicaciones tanto del médico como de tu plan de alimentación. Y como te digo, no quiere decir que nunca vayas a volver a comer alimentos que son a lo mejor con un poquito más pesaditos, sino que yo les digo a mis pacientes, es como cuando te haces una cortada. Tú te haces la cortada y empieza a generarse la cascarita, pero si tú te rascas, se cae la cascarita y se vuelve a lesionar. Entonces lo mismo pasa con el estómago. Primero debes de irlo sanando, pero si después comes otra vez mal o algo que te ocasiona malestar, pues se va a volver a lastimar y vuelves al punto de partida. Sanar las células del estómago, de la mucosa gástrica toma mucho tiempo. Entonces, por eso les digo, es un proceso que lleva su tiempo. Y muchas veces también pasa que traemos el malestar. A lo mejor te sufrimos un poquito de gastritis o un poquito de acidez, a lo mejor te despiertas en las mañanas y traes un poco de reflujo con ese sabor ácido o metálico y no le damos importancia. Aunque sea algo muy leve o muy esporádico, yo realmente te recomiendo que le prestes atención. ¿Por qué? Porque eso está hablando que no estás llevando bien el proceso de tu digestión. Es como te comentaba, si tú comes muy rápido, ahorita es bastante común que tienes poquito tiempo para comer a lo mejor en 20 minutos, come muy rápido, no masticas bien, los trozos de alimento no llegan bien triturados al estómago. Los jugos digestivos les va a tomar más tiempo o más trabajo, pues dividir las partículas de esos alimentos, incluso puede que no lleguen a digerirse bien, a dividirse bien y así pasan al intestino. Y al llegar mal digeridos, mal divididos del estómago, pueden ocasionar también malestares en el intestino. Y a lo mejor ese problema vino por algo tan simple como masticar mal los alimentos. Entonces, ahí es por eso siempre les digo que se acerquen con un especialista en salud, acérquense a su nutriólogo o nutrióloga de cabecera para que identifique cuál es el problema, qué es lo que está fallando, porque a veces son cosas muy sencillas. Como por ejemplo, me acuerdo que en esta semana, de hecho, creo que el martes, tuve un paciente que él hacía calistenia, bueno, hace calistenia. La verdad es que el chico es muy atlético, un chico de 31 años, se alimenta de una manera muy saludable, pero me decía que ocasionalmente tenía algo de gastritis y que aparte le estaba costando mucho, mucho trabajo definir su masa muscular. Que ella no quería ganar masa muscular, pero sí quería definirla. Pero no podía. Entonces, a la hora que le voy a toda la evaluación, pues ya identificamos qué alimentos eran los que le estaban ocasionando un poquito de malestar, que le causaban esa gastritis. Y aparte, pues hacer el ajuste de los alimentos que estaba consumiendo por ahí, y si era necesario el consumo de algún suplemento o no, para que pues él pudiera ahora sí lograr su objetivo de definir esa masa muscular. Pero como les digo, él ya traía también ahí un proceso alterado en su digestión, porque pues su estómago estaba un poquito lesionado. Les digo, no era algo que fuera de grave y aparte era un chico muy atlético, que hacía mucho ejercicio, que dormía temprano, que él me decía, ponme lo que tú quieras, yo me lo voy a comer. Hagan de cuenta que para una nutrióloga él era el paciente ideal. Entonces, pero sí pudimos identificar en él cuáles eran los factores. Y en este caso era que él también por su trabajo comía muy, muy rápido. Entonces, si algunos alimentos, no es que fueran malos, sino que no los masticaba bien. Y aparte, tomaba mucha agua, mucho líquido con los alimentos. Entonces, ahí es donde también cuando tomamos mucho líquido con los alimentos, eso diluye los jugos digestivos y no hace bien su trabajo de digerir los alimentos, de dividirlos en el estómago. Entonces, ayer lo que veíamos en esta parte con él en particular era disminuir la cantidad de líquido que estaba tomando con las comidas y utilizarlo más entre comidas. Y era algo muy sencillo. Y él, pues, para que pudiera lograr aprovechar más los nutrientes de los alimentos para que pudiera definir su masa muscular. Dice por aquí Sandra Chambi, buenas tardes, ¿qué alimentos no debo consumir una persona con gastritis, por favor? Sandra, fíjate que casi entre el 80 y el 90% de las personas que acuden a mi consulta más o menos ya tienen una idea de qué alimentos deben evitar, de lo que son los refrescos, las bebidas alcohólicas, los alimentos que sean muy grasos, las harinas. Pero hay ciertos alimentos que también ocasionan malestar y que aparentemente son alimentos saludables. Uno de ellos que suelo eliminar en los pacientes cuando tienen una gastritis que sea un poquito más severa y también depende mucho de la tolerancia es el tomate. Aunque el tomate es un alimento que tiene mucho licopeno, que tiene este efecto antioxidante que nos ayuda también con la circulación. En el caso de gastritis, el tomate, tanto la cáscara como las semillas son muy ácidos. Entonces, yo lo que más recomiendo es que por un periodo de tiempo de al menos unos dos meses, dos a tres meses, traten de evitar el consumo de tomate. Les digo, no quiere decir que nunca lo vayan a comer, sino que por un tiempecito vamos a darle ese descanso al estómago y ya después lo vamos a ir incorporando. Me acuerdo que cuando hice el lanzamiento del libro, en una entrevista con uno de mis pacientes, con Alejandra, que llevó todo ese proceso de eliminar la gastritis, que ella también había perdido mucho peso, yo le dije a ella, sabes que el tomate es tu alimento de prueba de fuego. O sea, cuando toleres el tomate, ya la hicimos. Y ella fue muy paciente porque sí tenía una gastritis bastante severa, tenía mucha desnutrición. Y ahorita ya lleva una alimentación completamente normal. Y de hecho, ella estaba preocupada porque es joven y ella pues quería estar bien y sana para poder embarazarse. Y ahorita ella ya está embarazada, está esperando a su bebé. Pero ahora sí, cuando ya pudo curar su estómago, ahora sí para estar bien para el embarazo. Ese es uno de los casos de éxito. Por ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube, en el lanzamiento de mi libro, la entrevista con ella y la experiencia que ella tuvo llevando todo este proceso de tratamiento para sanar el estómago y curar la gastritis. Por aquí también me preguntaban que cómo pueden consumir la manzana. Porque en alguno de los de los videos que están en mi canal de YouTube, les mencionaba de tres frutas que podemos consumir, que nos ayudan a curar la mucosa de nuestro estómago. Y uno de ellos era la manzana. En particular, suele ser un poquito mejor tolerada la manzana verde. Y que yo la recomiendo, si la gastritis ya es muy severa, consumirla de preferencia cocida, machacada, pero hay que quitarle la cáscara. Esto, porque a veces, no sé si les ha pasado cuando van a súper, que ustedes agarran alguna fruta o alguna verdura, la agarran y se les quedan los dedos chiclosos. Bueno, a estos alimentos les ponen una cera, que esa pues es para conservarlos mejor, para que también tengan una mejor apariencia. Pero esta cera en estómagos muy sensibles puede ser un poquito indigesta. Entonces, hay que retirarle la cáscara. Y créanme que por ahí veía un comentario que me decía, oye, pero es que en la cáscara está la pectina, que es un tipo de fibra. Sí, pero en casos de gastritis, lo más recomendable es mejor evitarla. Y créanme que la fibra que se pierde no es mucha. Aparte, cuando ya llevas el tratamiento o la alimentación enfocada en curar la mucosa de tu estómago, el aporte de fibra, pues viene también de otros alimentos. Pero también recordar que los alimentos hay que consumirlos a una temperatura media, es decir, ni muy caliente ni muy frío. Porque también las temperaturas extremas también pueden irritar un poquito más el estómago. Y sobre todo ahorita cuando, ahorita que hace calor también, hay personas que a lo mejor también les gustan los caldos. Sí pasa, te lo juro que están a 40 grados. A mí me pasa, yo puedo comer caldito de pollo y estando a 40 grados y ahí estás sudando, pero me encanta. En el caso de gastritis, tengo que darles esa mala noticia. No es tan recomendable consumir los caldos. Lo que pueden hacer es sí cocer todo, pero sacar los alimentos, no tomarse el caldo. Porque a lo que veíamos, el exceso de líquidos con los alimentos diluye los jugos digestivos. Es como, por ejemplo, cuando tú vacías en un bote un poco de cloro, mientras más agua le pongas tú, pues menos va a ser su función el cloro porque lo vas a diluir. Pasa lo mismo con el estómago. Los jugos digestivos, mientras más líquido le estemos agregando, pues más diluidos van a estar, menos van a ser su función. Los alimentos no se van a dividir bien, van a pasar mal divididos al intestino y pues ahí nos pueden desencadenar otros problemas, como por ejemplo gastritis, perdón, como por ejemplo colitis, o mucha inflamación, gases. ¿Por qué? Porque los alimentos no vienen bien divididos del estómago, bien machacaditos. Por aquí también me preguntaban en relación ya con la vesícula biliar, hablando ya de la parte del intestino, dice, doctora, tengo entendido que la grasa natural como el aceite de oliva y pata o el aguacate son buenos. Ahí, cuando nosotros consumimos alimentos que tienen un poco de grasa, un poco o mucha grasa, lo que pasa es que en el hígado se empieza a producir la bilis o se empieza a liberar la bilis y esta pasa a nuestra vesícula y la vesícula es un saquito, lo que hace es que detectan el intestino cuando se consumen las grasas, cuando ya llegan al intestino y va liberando la bilis. La bilis es un líquido entre amarillo y verdoso y esa es la que digiere las grasas que consumimos de los alimentos. Entonces, incluso hasta con el aceite de oliva, el aguacate, se les llama que son colagobos que nos ayudan a vaciar esa bilis, pero cuando ya tenemos un poquito de arenillas o algunas piedras que le llaman en la vesícula, ese vaciamiento, cuando es muy rápido, puede contraer la vesícula y ocasionar algo de dolor. Aquí no quiere decir que sean buenos o que, y ya por eso los vamos a consumir en exceso, en el caso ya cuando tenemos algunos problemas en la vesícula, va más en relación con la cantidad que vamos a estar consumiendo. Por eso siempre te dicen, cuando tienes problemas con la vesícula, no comas nada de grasa, te quitan todas las grasas. Es por eso, para evitar ese vaciamiento brusco y que te ocasione cólico o te ocasione mucho dolor. Y, por ejemplo, entre los síntomas, aparte del dolor abdominal, en la parte más superior de nuestro abdomen, por ahí me preguntaba también Oscar Fernández, dice que cuando tienes arenillas en la vesícula te dan náuseas, ganas de vomitar y malestar en general. Sí, otros de los síntomas pueden generar algo de náuseas, hay a quienes les da vómito, hay personas a las que les puede dar un poquito de fiebre, pero estos síntomas son muy similares a otros padecimientos, como por ejemplo de pancreatitis, por ejemplo de las úlceras, por ejemplo de la apendicitis. Por eso es importante que mejor vayas con el médico para que te dé un diagnóstico preciso. Por ejemplo, la semana pasada tuve una paciente que ella me comentaba que ya hacía varios años, creo que más de 10 años, había tenido problemas con la vesícula, le habían salido algunas piedras, no fue necesaria la cirugía, pero que pues sí era un dolor muy intenso y que ahora ya tenía algunos días que sentí otra vez ese malestar. Entonces a la hora que yo le hago las preguntas, ya, oye, ¿cuándo te pasa eso? Me decía que después de comer pasaban dos horas, ella pudo identificar qué le pasaba cuando se come un mollete y cuándo comió fideo. Y aunque fue en pequeña cantidad, ya me indicó más o menos la zona en donde le dolía, le dije, y a mí me daba indicación de que no era la vesícula, sino que era más un poco de colitis. Pero pues como era una videollamada, lo más adecuado es que ya fuera con el médico y acudió con el médico y me dice que sí, que efectivamente era colitis. Entonces, como muchos de los síntomas son muy similares, lo mejor es que no te crees tú ideas de que, ah, ya tengo esto. No, o sea, asegúrate, ve con el médico que te dé un diagnóstico preciso y de ahí ya podemos partir y llevar el tratamiento nutricional el más ideal. Les digo, y a veces son cambios muy sencillos en nuestra alimentación, como el caso de este chico que hacía mucho ejercicio, que hacía caristén y quería definir que tenía un poquito de acidez, que en el caso era nada más la masticación de los alimentos y el consumo de líquidos con los alimentos, que eso era más entre comidas, el agua. Y si te fijan, eran cosas muy, muy sencillas. Y lo mismo te puede estar pasando. Hay veces que uno cree que vas a llevar una dieta y que ya no vas a comer nada o que vas a comer pura lechuga, este, pura lechuga y tomate. Y no se trata de eso, sino que tú aprendes cómo comer. Incluso tengo pacientes que me dicen, a mí no me gustan para nada las verduras. Entonces, hay que buscar estrategias de incluirlas sin que tú sientas que te vas a comer un tazón de ensalada. Si les soy sincera, si les soy bastante sincera, yo no suelo comer muchas ensaladas, pero incluyo los vegetales, sobre todo que tienen mucha provitamina para el cuidado de la piel, de la salud de mi tubo digestivo. En las comidas revueltito, a lo mejor una paella de pollo que lleve, por ejemplo, el pimiento rojo, a lo mejor que lleve calabaza, chayote, este, con el arroz de preferencia integral y con los trozos de pollo y todo revuelto. Y ahí es una comida bastante completa preparada con aceite de oliva. O, por ejemplo, a veces me preparo portobelos rellenos que llevan el portobelo, lleva el queso panela, le pongo zanahoria, cebolla morada, este, les he puesto también chayote. Y así, hay maneras en las que puedes incluir una alimentación más saludable sin sentir que estás comiendo puras ensaladas. Este, por ejemplo, algunas tortitas de atún que les ponga, que les incluya cebolla, que les incluya zanahoria, que les incluya a lo mejor brócoli revuelto. Y eso incluso para los niños, porque eso también me ha pasado que tengo pacientes que, pues, hacen de comer, pero también es para toda la familia. Entonces, hay que buscar esa estrategia, porque es muy tedioso que tú prepares una comida para ti y aparte para tus niños. Entonces, sino que sea algo que vaya más integral y ya desde una vez empiezas inculcarle a tus niños, pues, cómo llevar una alimentación muchísimo más saludable, pues, sin que ellos se den cuenta, la verdad. Y, este, siguiendo acá con las preguntas también que me hacían en caso en relación con la gastritis, por ahí hubo una pregunta interesante que en uno de los videos donde yo les hablaba de estas tres frutas, de la papaya, la manzana y la granada, ya se les estoy dando por adelantado. Pero al terminar aquí la transmisión, les voy a dejar los links de los videos específicos que les estoy comentando por si quieren complementar esta información. Me decía por aquí, Alejito Barbosa Cruzado, me decía que si puede comer o preparar un jugo las tres frutas. Alejito, no sé si así se pronuncia tu nombre, pero espero que sí. Preparar jugos de frutas, sí se puede hacer, pero si tenemos, como te digo, una gastritis muy, muy severa, tratar que consumirlos no en gran cantidad junto con la comida, porque diluimos los jugos gástricos. Ahora, si tenemos también diabetes, no es lo más recomendable, porque cuando nosotros tomamos líquidos, sobre todo cuando ya llevan nutrientes, al final de cuentas, las frutas, pues, tienen su azúcar, la fructosa. Y los líquidos se absorben alrededor en 20 minutos, 25 minutos, ya se absorbieron. Y esta absorción tan rápida de estos nutrientes va a hacer que se eleve la glucosa. En esos casos, lo más recomendable es no preparar estas frutas como jugos, sino comértelo picadito o a mordidas y acompañarlo a lo mejor con algo que traiga grasita vegetal o proteína también vegetal. Por ejemplo, acompañarlo a lo mejor con almendras y que en el caso de gastritis son mejor toleradas las almendras cuando van sin la cascarita. Y para que no se la compliquen de tener que estar pelando las almendras, pueden emplear las almendras rebanadas, que esas, pues, ya vienen peladitas, unas dos cucharaditas y suelen ser un poco mejor toleradas. Y aparte, pues, nos van a aportar muchas grasas buenas que nos van a ayudar también a mantener todas nuestras funciones de nuestro cuerpo. Y cuando llevan el tratamiento para curar el estómago y el intestino, que les digo, lleva muchos alimentos que tienen provitamina A, de estos betacarotenos, que quitamos los alimentos dañinos, uno de ellos el tomate, que aporta nutrientes buenos, pero en el caso de tener el estómago lesionado no es el más conveniente. Y que aparte, pues, vas a llevar una alimentación que disfrutes, que no te pese, vaya. Pues, al final de cuentas, el comer es un placer y a mí, como les digo, no me gusta que alguien se sienta obligado a comer algo, sino manejar más una alimentación que sea adecuada a ti, a tu estilo de vida, a tus gustos, porque de nada sirve que te ponga algo que a lo mejor sí es muy saludable, pero a ti no te gusta. No te lo vas a comer o no lo vas a disfrutar y lo vas a sentir como una obligación o como que lo estás haciendo a fuerzas. Y eso, pues, estresa más el cuerpo y, pues, tú también te estresas. Y eso es como un círculo vicioso, te pones con ansiedad, te estresas, no hay buena irrigación sanguínea hacia el estómago, no llegan bien los nutrientes y se tarda muchísimo más en curarse el estómago. Entonces, sino que sea algo que tú disfrutes, que esté adecuado a tus horarios, porque a lo mejor no es lo mismo alguien que trabaja, alguien que trabaja mejor en oficina, que tienes que salir, exponerte al tráfico, a alguien que está en casa, que a lo mejor hace home office, que no es que tenga mucho tiempo, pero tiene un poquito más el acceso a los alimentos. Entonces, eso también se busca que se adecue y que no lo sientas como que estás llevando una dieta. Y les digo, algo que he visto yo en mis pacientes es que, como incluimos muchos de estos alimentos que tienen provitamina, hay un efecto secundario de esta provitamina y es que ayuda a mejorar la piel. Incluso el cabello también, pues el cuero cabelludo es la piel cabelluda, se mejora muchísimo. Entonces, he tenido pacientes que incluso en un mes de repente llegan y ya no traen patitas de gallo o me dicen de que, oye, es que el cabello ya no se me está cayendo tanto. Ese es uno de los efectos secundarios, que no es algo que se esté buscando, pero llega también el mejoramiento en el estado de nuestra piel y de nuestro cabello. Así es que siempre les digo, ese es un extra que se obtiene de llevar un tratamiento o una alimentación que esté enfocada en sanar la mucosa de nuestro estómago, sea porque tuvimos una mala alimentación o sea porque tomamos algunos medicamentos que son muy fuertes para el estómago o porque tenemos alguna infección por helicobacter pylori. Y que hablando de esta infección, no específicamente esta infección, sino de virus y de bacterias, hubo una paciente que me dijo, oye, es que yo tengo mucha, me quedó gastritis después de que tuve COVID. Esto fue algo que empecé a ver mucho en estos últimos dos años, que a raíz de que tenían algunas personas que se contagiaban de COVID por los medicamentos que estaban tomando, después sufrieron algo de gastritis y tuvieron gastritis por un buen periodo de tiempo. Y de hecho esa fue una de las razones que me motivó a acelerar también la publicación de este libro de preso de la gastritis. Porque sí, o sea, no sabes ya ni qué comer, ni qué hacer y pues llegar a ser tan severo que incluso tuve una paciente que me dijo que ella ya tenía alrededor de tres años batallando con, dos o tres años batallando con la gastritis, que ella había probado de todo, que había ido con todo tipo de médicos y que incluso había llegado a considerar el suicidio porque no pude comer. O sea, se estaba desnutriendo, estaba entrando en ansiedad, estaba entrando en depresión porque no sabía qué comer. Entonces, este, y pues obviamente toda su masa muscular desapareció. Entonces fue un proceso largo, pero ella ahorita ya, de hecho ya es una de las pacientes que ya di de alta y que pues ella sigue llevando su alimentación normal y pues ya sigue haciendo su vida normal. Y que la última vez que hablé con ella me comentó que pues ya quería incorporarse otra vez a hacer ejercicio, claro, después de la indicación del médico que yo hubiera, que el médico ya autorizado ahora sí que puede hacer alguna actividad física. Por eso les digo que en este caso la, tener un tubo digestivo sano es indispensable para lograr tus objetivos, sea bajar de peso, sea aumentar masa muscular, sea nada más a lo mejor estar en un estado saludable. Si nuestro, incluso desde la masticación, si algo no estamos haciendo bien, no vamos a aprovechar los nutrientes adecuadamente y muy difícil. Nos va a costar más trabajo si no es que a lo mejor no vamos a lograr llegar a esos objetivos. Y como les digo, no se trata de que se obliguen a comer, sino que, o que se obliguen a llevar una dieta como tal. De hecho tengo pacientes que me han dicho, hace unas semanas me dijo una paciente, de, no, 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 ya no me des dieta, yo ya sé qué comer, este, nada más quiero venir a ver cómo va mi progreso. Porque ella ya sabía cómo comer, entonces, este, también se despierta ese chip creativo de que, oye, ¿qué voy a preparar? Aquí, ya había avisado que no iba a estar disponible, pero me están marcando porque ahorita de hecho tengo otra consulta, creo que mi paciente llegó un poquito temprano. Este, ¿qué les estaba comentando? Ah, sí. De esta parte que debemos de tener un tubo digestivo sano y siempre asesorarse con los expertos. Por aquí me dice Aurora, cada vez que como tengo que expulsar aire porque siento que no puedo digerir bien. Bueno, ahí es cuando hay un poquito lo mejor de fermentación de los alimentos en tu estómago. Puede ser por la combinación de alimentos que estés haciendo. Ahí sí, Aurora, lo que más te recomendaría es sí realizarte una valoración nutricional para saber específicamente qué es lo que te está ocasionando esos gases, que la digestión no está ocurriendo de la manera más adecuada. O incluso hay combinaciones de alimentos que cuando, por ejemplo, cuando mezclamos muchas frutas, que te quieres preparar un cóctel de frutas, se pueden estar fermentando en el estómago o cuando duran mucho tiempo en el estómago porque no se producen bien los jugos digestivos. Eso también puede estar influyendo y hacerte generar esos gases. Pero sí habría que analizar cómo es tu alimentación, cómo es tu estilo de vida para saber específicamente cuáles son los ajustes que hay que hacer. Que en tu caso a lo mejor pueden ser sencillos. Si no tienes ninguna otra molestia de acidez o a lo mejor de reflujo, puede que sean algunas cosas sencillas, pero sí que habría que analizar todo tu historial, por ejemplo, qué comiste ayer en todo el día. Este se llama el recordatorio de 24 horas. Ver cuáles son las frecuencias de consumo de algunos alimentos que te podrían estar ocasionando malestar para poder saber cuáles son los cambios que debemos hacer o esos ajustes que te digo a veces son mínimos para saber qué es lo que debemos de estar comiendo. Y mis aprendices, a mí me dio muchísimo gusto tenerlos por aquí. Yo tenía programado esta transmisión en vivo para 20 minutos y siempre se me extiende de más porque me emociono, me da muchísimo gusto cuando me hacen preguntas porque yo tengo mucho conocimiento y me gusta mucho compartirlo con ustedes para que lo puedan aplicar. Y ahora sí que lleven un estilo de vida muy saludable porque, como ya saben, yo siempre les digo que hay que aprender para vivir sanos. Y no se trata de que lleven una dieta a fuerzas o que sea algo que sea obligado, sino que ustedes aprendan cómo comer, cómo preparar los alimentos y que sea específico para ustedes. Eso siempre lo voy a manejar yo, que sean un tratamiento muy personalizado, muy individualizado, porque a lo mejor, no sé, que quieres hacer la dieta que tiene tu vecina, pero tú ves que a ella le funciona y a ti no. Pues no, porque cada cuerpo es diferente y responden de diferente manera. Incluso puede ser el mismo platillo y pues cada quien lo va a digerir de manera diferente. A lo mejor a una le cae su estreñimiento, a la otra no le pasa nada. Digo, cada cuerpo es diferente, por eso siempre busquen una atención que sea muy individualizada y muy personalizada para que, pues, obtengan los mejores resultados posibles. Y mis aprendices, como quiera, si tienen alguna otra duda, déjenmela por ahí en los comentarios. Yo ahorita les voy a pasar los links de los videos que les comenté, donde hablo de las 3 frutas que nos ayudan a curar la gastritis. Acerca también de la helicobacter pylori, de qué pasa o por qué, si ya no tienes la helicobacter, por qué sigue la gastritis. Y había otro por ahí de cómo curar la, perdón, qué alimentos no debemos de estar consumiendo porque dañan más la vesícula o nos pueden ocasionar muchísimo más malestares. Chicos, si siguen teniendo muchísima, alguna otra duda, déjenmelo por ahí en los comentarios que yo voy a seguir creando videos. Y cada jueves, el primer jueves de cada mes, voy a estar haciendo una transmisión en vivo de esta manera, respondiendo a todas sus dudas. Así es que si tienen alguna otra duda, déjenla por ahí. Si no creo algún video específico hablando de eso, lo vemos también en el próximo mes para, pues, que se vayan con todas las dudas bien aclaradas y que puedan aplicar la información y el conocimiento que el día de hoy aprendieron, que lo puedan aplicar en su vida diaria y que, pues, vean una mejoría en su estado de salud. Así es que mis aprendices, me dio muchísimo gusto tenerlos por aquí. Para mí es un placer compartirles toda esta información y de verdad aprovechen este tipo de transmisiones para aclarar todas sus dudas. Yo espero que sigan teniendo un excelente día. Y, pues, como yo siempre les digo, ya saben, aprende y vive sano.